El Centro de Arte Folclórico en Escena, Miski Parai les presenta la danza Sonko Nakui. El Centro de Arte Folclórico en Escena, Miski Parai les presenta la danza Sonko Nakui. El Centro de Arte Folclórico en Escena, Miski Parai les presenta la danza Sonko Nakui. El Centro de Arte Folclórico en Escena, Miski Parai les presenta la danza Sonko Nakui. El Centro de Arte Folclórico en Escena, Miski Parai les presenta la danza Sonko Nakui. El Centro de Arte Folclórico en Escena, Miski Parai les presenta la danza Sonko Nakui. El Centro de Arte Folclórico en Escena, Miski Parai les presenta la danza Sonko Nakui. El Centro de Arte Folclórico en Escena, Miski Parai les presenta la danza Sonko Nakui. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!